Antes de que se presentaran las pruebas en el caso de Ana María Castro, su madre solo pide que se haga justicia en este hecho. Que se haga justicia, de verdad, que no hay otra palabra, o sea, es repetir y repetir, pero que se haga justicia, que por lo menos de verdad un hombre o una persona sienta miedo a una condena para que esto no siga pasando. Por ahora me ocupa, es el caso de mi hija, porque son miles de casos. Sobre la nueva hipótesis que presentó la defensa de Paul Naranjo, uno de los principales indicados del fallecimiento de la joven, ¿qué tiene que ver con un carro fantasma? La madre de Ana María se pronunció. Esto se esperaba, que ellos van a hacer cualquier cosa por tapar este crimen, diría yo, este feminicidio, porque esa es la palabra, pero era como de esperarse y es más, ahorita me digo, ¿quién sabe con qué más irán a salir? Pero pues las pruebas que presentan mis abogados de la fiscalía son contundentes. La defensa de Paul Naranjo presentó testigos, peritajes y grabaciones de cámaras de seguridad, mientras que la fiscalía presentará los informes de investigación y videos recolectados en la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!